Eso alábalo, alábalo, adóralo con gozo, con gozo Después de la tormenta, ríe de la calma, guíe del amor Si a Cristo de rodillas se la pide, Él te la hará No importa qué legiones del enemigo llegan a su fin Si el nombre de mi Cristo se ha guerrero nombre, tendrá que unir Ahora canta acá, ahora canta delante de Dios Ahora canta acá, ahora canta delante de Dios Si señor, tú has estado con nosotros todos los días de nuestra vida Y solo de aquí le perdemos día a día, señor Que le daré, que le daré, no tengo fe Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser Solo mi ser Solo mi ser Si lo aceptas, mi Cristo amoroso Ocupa lo puede Ocupa lo puede Solo mi ser Solo mi ser O mi glorador Puedo conocer Si lo aceptas, mi Cristo amoroso Ocupa lo puede Ocupa lo puede Ocupa lo puede Ocupa lo puede Gracias te doy Señor Sí Oh, gracias te doy Papá Por la vida Que tú me haces Sí Gracias te doy Señor Oh, gracias te doy Gracias te doy Señor Por la vida Que tú Oh, gracias te doy Alámalo, alámalo Gracias te doy Señor En el principio Del Espíritu de Dios Alámalo, alámalo, alámalo Se movía sobre Ese agua En el principio En el principio Del Espíritu de Dios Pero ahora Se movía sobre Pero ahora Te está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Pero ahora El poder del Espíritu de Dios El poder del Espíritu de Dios El poder del Espíritu de Dios Que nadie más 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 Enseñó ¡Adiós! 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 ¡Espíritus! ¡Adiós! 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 Ayúdame, ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Lléname, 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 lléname Espíritu de Dios, ya sabe otro Espíritu Santo, yo pueda castellar Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Lléname con su poder, lléname, lléname con su poder, lléname con su poder Lléname con su poder, lléname con su poder Lléname con su poder, lléname con su poder Yo quiero sentir el gozo, el gozo del Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo, el gozo del Espíritu Santo Así, así, así se alabó a Dios Así, así, así se alabó a Dios Así, 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 así se alabó a Dios Así, así, así ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El ábalo, 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 ábalo! Él está aquí, está aquí, está aquí Ya que amaron un hombre Espíritu Santo Ya que amaron un hombre Espíritu Santo ¡Reciba, reciba! Sí, Él está aquí, está aquí, está aquí Así, así, así se alabó a Dios Así, así, así se alabó a Dios Así, 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 así se alabó a Dios Así, así, así Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Padre, bienvenido Hijo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Él está aquí, Él está aquí ¡Reciba! ¡Reciba! ¡Reciba!